Hola, soy Iván Castro Valero, de Primero de Administrativo y en este vídeo os voy a enseñar como he hecho este Word y bueno, es también muy sencillo, muy parecido a lo anterior simplemente que ahora, en vez de hacer una tabla de 3x4 hemos hecho, como podemos ver aquí, sería una tabla de 1x1 que la habríamos hecho así grande, habríamos escrito aquí, por ejemplo habríamos escrito el texto, lo habríamos así ajustado un poco y simplemente vendríamos aquí a inicio, aquí, y le haríamos así en borde y tendríamos otro similar, y ya está, este es el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente, adiós